Música Soy Francisca Becerra, directora del Laboratorio de Análisis Clínico de San Pedro de Alcántara Estamos en calle Pizarro, muchos de vosotros ya me conocéis También estamos a lo largo de La Costa, de La Mádena, Madrella, Pedro, Estepona y Sabinillas Vamos a hablar de diversión Porque llegan las fiestas patronales de San Pedro de Alcántara Entonces son días de mucha alegría, la alegría tiene que ser el corazón Son días de compartir, de estar con la familia, con los amigos, de reírse, de divertirte, de bailar, de pasarlo muy bien Así que todo el equipo de Laboratorio de Becerra y yo personalmente os deseamos de corazón Que tengáis una feliz fiesta de San Pedro de Alcántara Música 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 Música